Bueno, ahora a la mañana cuando la gente estaba por empezar a trabajar quiso encender la cocina para lavar los instrumentos del tambo y había una pérdida de gas en el regulador y se prendió a fuego la manguera del tubo. Tienen tubo, ¿no, Garrafa? Sí, tubos. Aparentemente había una pérdida en el regulador y eso provocó que se prendiera a fuego la manguera. Bueno, gran susto. Se han llevado, acaban de llegar los bomberos voluntarios en estos momentos. Sí, sí. Igualmente ya estuvieron los bomberos de la policía. Fue una cosa muy rápida, actuaron bien y bueno, lo lograron apagar rápido porque era nada más que la manguera. Igualmente el susto del momento para toda la gente fue algo que tratamos de salir del lugar porque corríamos peligro que si ese tubo llegaba a explotar. Usted nos decía si el tubo está vacío puede explotar. ¿Cómo es? Sí, tengo entendido que si el tubo hubiese estado vacío al consumirse el gas que tenía es donde corre peligro de explotar. Pero justamente estaba lleno, se tuvo. ¿Cuántas personas estaban presentes? ¿Alguna se lesionó? No, lesionado ninguno. En el lugar son 20 trabajadores. ¿La cocina estaba cerrada? ¿Ahora están todas las puertas abiertas? Sí, se abrió después de que se apagó el fuego como para ventilar el lugar. Pero igualmente no pasó a mayores, fue nada más que la quema de la manguera y el regulador. Bueno, en este sentido la recomendación cuando hay olor a gas entonces no prender. Sí, seguramente sí. Acá en este caso a lo mejor no percató de que había una pérdida de gas. Gracias.